El señor José Luis Oliva Mesa, mejor conocido como el Señor de los Cielos. Hay alrededor de más de 30 órdenes de captura pendientes por solicitudes de extradición hacia Estados Unidos de Norteamérica. El señor José Luis Oliva Mesa, mejor conocido como el Señor de los Cielos. Y es que bajo un fuerte dispositivo de seguridad, este día las autoridades policiales extraditaron a los Estados Unidos al señor Omar Zamora Mallorca, mejor conocido como el Señor de los Cielos. A él, según informes, se le detuvo en la zona de Atlántida del país el pasado 16 de mayo del presente año, tras ser pedido por los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Déjeme decirle que él aquí no tenía ningún tipo de delito, más sin embargo, pues estaba siendo investigado por delitos de narcotráfico desde el 2019 en nuestro país. ¿Cuántos faltan por extraditar, comisionado, y cuántos hay ahorita en lista que van a buscar? Este, hay cuatro que están pendientes para este proceso de extradición. Hoy hacemos la entrega número 34, hay cuatro que están pendientes en este proceso. Él tiene 92 días hoy de estar privado de libertad en estas instalaciones desde el momento que se capturó en mayo de este año. Vamos a repetir los dos cargos por los que él está siendo solicitado. El primer cargo es conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla de sustancias que contenga una cantidad detectable de cocaína con la intención, conocimiento y causa razonable de creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos. Y el segundo cargo es fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de cocaína con la intención, conocimiento y causa razonable de creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos de Norteamericana. Esto está siendo solicitado por la Corte del Distrito Este del Estado de Texas desde los Estados Unidos de Norteamérica. Hay todavía cuatro que están en proceso pendientes y hay más de 30 órdenes de captura que están trabajándose para su localización y captura de los mismos.